hola comayes prepararemos esta hermosa y deliciosa gelatina de fruta con yogurt lo vamos a hacer en dos partes y primero les voy a dar los ingredientes para la gelatina cristalina es un sobre de gelatina cristalina que vamos a disolver en solamente 3 tazas de agua yo voy a poner esta fruta pero ustedes pueden poner la que ustedes gusten solamente para encapsular no usen kiwi ni piña fresca en una olla vamos a llevar las 3 tazas de agua para empezar a disolver nuestra gelatina cristalina una vez que ustedes miren esas burbujitas vamos a apagar el fuego nuestra agua ya estará lista y aquí vamos a agregar el sobre de gelatina y vamos a disolver durante dos minutos vamos a dejar a que se entibie y mientras vamos a preparar nuestro molde este molde que yo tengo es muy grande tiene capacidad de 4 litros pondremos un poquito de aceite vegetal a nuestro molde y vamos a retirar el exceso con una servilleta de papel ahora sí ya teniendo nuestro molde listo y nuestra gelatina cristalina vamos a poner una primera capita vamos a hacer como un espejo una capa muy delgada de gelatina cristalina llevaremos al refrigerador aproximadamente unos 10 minutos a que se micuaje muy poquito solamente ya teniendo nuestro espejo de gelatina vamos a poner aquí la fruta de la posición que ustedes gusten ponemos la fruta y un poquito de gelatina vamos a empezar a dejar a que se micuaje nuevamente en el refrigerador aproximadamente 10 minutos regresaremos y ponemos otra capa de gelatina y el resto de fruta lo vamos a hacer de esta manera para que nuestra fruta no flote a la hora de poner todo el líquido llevaremos nuevamente al refrigerador a que se micuaje mientras vamos a preparar nuestra gelatina de yogurt yo tengo aquí dos libros de yogurt que son aproximadamente un kilo de yogurt y lo escogí sabor vainilla ustedes pueden escoger el sabor que ustedes gusten una lata de leche evaporada una lata de leche condensada y esto va a ser a su gusto yo la voy a poner completa vainilla y una taza de agua solamente una taza también ocuparemos 5 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor si tú no sabes qué es grenetina la vas a encontrar de esta manera en los supermercados esta cajita trae 4 sobre tú vas a ocupar 5 sobrecitos de estos pero si encuentras la grenetina suelta vas a ocupar 5 cucharadas de estas en nuestra taza de agua que les pedí vamos a agregar aquí las 5 cucharadas de grenetina y la vamos a disolver muy bien hasta que no queden grumos dejaremos reposar por aproximadamente 2 minutos en el refrigerador y después de 2 minutos va a quedar de esta manera les tiene que quedar como una esponjita la voy a llevar a derretir a baño maría si tú lo quieres hacer en el horno de microondas lo puedes hacer también pero hazlo con intervalos de 10 segundos con nuestra grenetina completamente líquida vamos a llevar en un bol a preparar nuestra gelatina de yogurt en nuestro bol vamos a poner las 2 libras de yogurt la lata de leche evaporada, la lata de leche condensada, la vainilla y todo esto lo vamos a mezclar muy bien una cosa muy importante es decirle que tienen que sacar su yogurt 2 horas antes para que esté a temperatura ambiente ya que mezclamos muy bien aquí vamos a agregar nuestra grenetina ella tiene que estar completamente líquida como ahí es por lo que vayamos agregando la grenetina también vamos a ir disolviendo la mezcla ya tengo aquí la gelatina de fruta que pusimos y recuerden que debe estar semi cuajada nada más para agregar la gelatina de yogurt con la ayuda de una cuchara póngala de esta manera para que su mezcla de gelatina de yogurt no caiga de golpe en la gelatina cristalina taparemos con papel aluminio y vamos a llevar al refrigerador a que cuaje por completo después de 4 horas su gelatina ya va a estar lista para desmoldar lo que vamos a hacer es despegar con nuestros dedos vamos a despegar la gelatina del molde miren esa separación es que su gelatina ya va a estar lista para desmoldar pero si comayes llegó la hora de desmoldar nuestra gelatina a mi siempre me da emoción desmoldar una gelatina no sé por qué pero me da mucha emoción y miren que chulada gelatina nos quedó comayes aparte de que está bellísima sabe riquísima anímate a prepararla para tu familia o si la quieres para negocio esta gelatina se vende súper bien mis gelatinas de encapsulado no acostumbro a decorarla ya que siento que si las decoro le quito la vista tan bonita que tiene yo espero que les guste la receta espero que preparen la receta y nos vemos en un próximo vídeo bye comayes